Tlacoyotitlán En los diferentes procesos se perdían comandas Y entonces había cuáles que no se cobraban Y la experiencia completa En ocasiones se veía un poco pagada Por los tiempos que teníamos Antes, en las redes sociales teníamos muy buenos comentarios De las comidas Pero siempre, siempre nos pegaba el factor del tiempo Mucha gente nos decía Oigan, está muy bueno todo, pero El servicio es lento A la semana que teníamos Atos Bistro Las ventas yo creo que incrementaron como un 20% Y después del primer mes Nuestras ventas habían subido casi un 30% Y yo creo que incrementaría Como un 18, un 20% Y prácticamente El sistema se empezó a pagar solito A partir de que empezamos a meter el sistema Hoy por hoy Las opiniones han mejorado en redes sociales Y hemos empezado a tener mejores calificaciones Afortunadamente Todos los días se convirtieron en días buenos El cliente hoy en día ya nos visita más Si tienes un restaurante Y quieres incrementar tus ventas Tienes que tener Atos Bistro Para tomar las mejores decisiones Música 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 Música